Y como Victoria Prego estaba ocupada, hemos llamado a Victoria Beckham. No sé, no es periodista, pero tampoco es cantante y lo petó con las Spice Girls. España, diciembre de 1975. Tras la reciente muerte de Carrero Blanco, el régimen franquista se enfrenta al mayor cambio en sus 36 años de historia. Franco se ha vuelto fashion. O sea, a Franco la moda siempre le había flipado bastante, ¿sabes? Lo único que le gustaba más que fusilar gente era fusilar animales para hacerse abrigos. Como este. Hola. ¿Es que nadie le dijo al generalísimo que el visón está más pasado que el último disco de las Spice Girls? Putitas envidiosas. Por suerte, en sus últimos años, Franco decidió soltarse la melena y gritarle al mundo. Soy español. Soy caudillo. Y soy divino. El cambio fue espectacular. Con un look diferente para cada ocasión. El chick militar para dirigirse a las tropas. El Total Navy, el Total Navy, la oficial y caballero para inaugurar pantanos. Y el caso al trendy para los momentos más sport. Mirad este modelazo que parece decir... Tiger Woods. Vuelve al gueto. Vuelve al gueto. Eso sí, al final Franco perdió el torneo y mandó fusilar a su caddy. Pero Franco sabía que lo importante no es sentirse guapo por fuera, sino cachas por dentro. Por eso el caudillo se volvió vigoréxico, como Madonna. De hecho, llegó a protagonizar una portada de la Men's Health. Ahí lo vemos. Un cuerpo diez para un dictador diez. Cómo librarse de la dictadura de los carbohidratos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo hablaremos de la marcha verde. Qué ponerte en una fiesta en el desierto. Soy Victoria Becker. Y me gusta.